Vaya, vaya Llegó el famoso Bercho y su pequeña Fernanda, las estrellas del Éxito Vaya sabor Como la goza, José Ángeles Martínez, el viva y el gato Este es un Éxito más, de Carmen la Cariñosita, es de Manhattan ¡Hay amor! Los Piratas Y esto se va para Rodrigo Flores, mi mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!